Música Entonces cuando yo entendí esto me dije el libro, me dice el libro a la gente hay dos tipos de personas los que los educan para ganar y los que los educan para trabajar para los que ganan la educación tradicional educa a la gente para trabajar para los que ganan los ricos no se educan en ese sistema y esa es la razón por la que no te hablan del dinero ni cómo funciona el dinero porque si te das cuenta te podría revelar y allí se me quitaron las ganas de ir a la universidad jamás yo paso por una universidad y veo increíble que la gente se meta a esto digo increíble increíble digo increíble que la gente se meta a esto yo no puedo creer yo veo las universidades hoy como ven los conventos han visto que uno va a Europa y le cuentan aquí vivían las monjas las monjas de clausura oraban durante toda la vida 500 años duraron ahí no como mil y pico de años y desde no sé qué y ellas hacían bizcochos y vivían de orario al señor y uno decía increíble increíble eso nos parece increíble en el futuro van a decir había gente que iba a estudiar administración de empresas era increíble iban a estudiar economía los que estudian economía son los que menos entienden eso que les estoy contando si entendieran no irían a estudiar economía no irían no irían los profesores de economía son más tapados que culo muñeco sobre ese tema por eso enseñan economía la economía es un sistema para mantenerte torombolo en el juego de la economía la economía la como carrera como lo es la medicina para los médicos los médicos son vendedores de medicamentos de los laboratorios son vendedores de tecnoquímica son vendedores de Bayer son vendedores de esos laboratorios gigantes americanos y suizos los muchachitos esos lindos van a las universidades les meten en el coco mundo de cosas y salen como médicos no tienen ni idea de la salud y la razón que no tienen ni idea de la salud es que no se saben alimentar pregúntale a un médico sobre la alimentación y verás que te dan una depresión por eso en general no respeto a la mayoría de médicos porque no saben de alimentación y un médico que no sabe de alimentación es un homicida porque la alimentación cura ¿sabían ustedes? la alimentación cura el comer pata de vaca cura el no tragar tanto cura yo comía noche a las 7 de la noche en el aeropuerto carne pulpa molida con las arvejas y me comí obviamente como una libra como es gratis entonces me comí como una libra y no he comido nada ¿vieron que estoy feliz? porque no he comido nada desde las 7 de la noche eso no lo saben los médicos los médicos te mandan a comer 6 veces ¿ustedes no han visto que los médicos son bastanticos? sobre todo los cardiólogos así son como budas la mayoría de médicos son unos patéticos pero venden medicamentos de los laboratorios los laboratorios tienen una red de vendedores de medicamentos y el sistema les hace el juego y así le hacen el juego a la economía ladrona los economistas los administradores de empresas pero ellos no son mala gente simplemente no han entendido el juego por eso los empresarios cuando lees es determinante porque cuando lees te liberas de esas cosas y hay muchísima gente mire quiero contarles un ejemplo lindísimo yo entrené a uno de los empresarios que ha sido más ejemplo en lo que yo hice y el pelado vino una vez a un evento que yo estaba hablando y me trajo la hermana me trajo la hermana el pelado ya estaba entrenándose se había leído todo esto hoy en día es súper exitoso y estaba leyéndose todo esto él era del ICESI y un día me trajo la hermana bonita una niña re linda y me la presentó y me dijo te presento mi hermana una niña re bonita me la presento yo hola como estaba la saludé y se arrimó por detrás y me dijo está haciendo una maestría el hermano burlándosele a la hermana porque estaba haciendo una maestría cara en los Andes la niña entró a entrenamiento yo la puse a leer libros empezó a leerse libros y después la encontré más adelante como a los tres años con un libro y me dijo ay es increíble yo he evolucionado demasiado ay no yo era muy torombola yo le digo ¿por qué? no y me dice yo le digo porque me dice es que yo estudiando una maestría ella misma eso le pasó a la gente después de que terminó la edad media y saben de lo que les estoy hablando a la gente la dominaban con la religión 1500 años le decían que Dios lo veía uno desde arriba Dios vive muy ocupado bebé Dios tiene que estar muy ocupado y muy lejos es bien grande Dios lo veía a uno ladrones y siempre había que darles plata porque pasan con la bolsa pues esto es libro así como la economía hay que leer libros para aprender a refutar la religión porque la religión también empobrece y con la religión también nos engañan y con la política también nos engañan y con la medicina nos engañan y nos engañan también con el dinero o sea que no es solamente montarse a la religión con todo uno es un jugo que lo baten para todos lados por trombolo cuando uno lee libros uno ya se le entonces a mí se me han acercado pastores en todo esto que yo hablo en el mundo me dicen uy no me encantó su conferencia pero yo no tomo algo en ti ok dicen tienes que acercarte más al señor y yo le digo no somos reparceros somos reparceros nosotros somos muy parceros con el señor entonces el tipo dice no come cuento el pastor de una vez da cuenta que yo no le como cuento bebé que no tengo el coco tan blandito porque ellos van a mirar que ovejita agarran por ahí y está bien yo no sé si un día mañana tengo depresión y termino por allá en un convento no tengo ni idea yo no se lo voy a decir que no porque pero lo que le estoy diciendo es a mí me liberó leer libros